pero ajá a ver déjeme checar me perdona es que así se ve como todo más bonito sabes pero ya sí me veo muerta esto es es literalmente la cámara en su máximo esplendor pero yo a mí me gusta ponerle como este filtro ahí está a ver que miren esto es la cámara sin mis filtros esto ya es yo poniéndole yo poniéndole filtro a ver mejor ya díganme se ve mejor sí o no creo que sí creo que ya se ve mil veces mejor o sea como que ya no se ve grasoso al menos no tanto